¡Hola Moms! ¿Cómo están? Hoy les voy a platicar de los mejores regalos que ustedes pueden comprar para sus bebés recién nacidos a 6 meses. Muchas veces pensamos que por ser recién nacidos no hay como muchas cosas que les podríamos regalar, ya sea en Navidad, como ahora ya viene, su cumpleaños o algún evento especial. Lo que les voy a mostrar básicamente son cosas que yo sé que a mí me funcionaron, que a mi hija le funcionaron y que yo considero necesarias inclusive para el desarrollo de los bebés. Este es el gimnasio que nosotros compramos para mi hija. Sé que la caja es muy grande, entonces se los voy a enseñar en una foto, pero básicamente yo la ponía aquí y ella se iba distrayendo con absolutamente todo y fue una maravilla porque le encantaba. Pasaba horas ahí, de hecho me podía permitir lavar los trastes y hacer como varias cosas en la casa, así que yo lo recomiendo muchísimo, inclusive como para estimulación. Porque como por ejemplo aquí podemos ver en la foto, el bebé está boca abajo, está teniendo estimulación para fortalecer su cuello y su espalda para poderse girar un poquito más adelante. Posteriormente ya lo podemos usar, las guías como se ven en la parte de arriba son completamente movibles, al igual que todos los juguetes, así que los podemos ir rotando o cambiando de posición para que el bebé se siga divirtiendo. La segunda cosa es todavía más grande y un poco más pesada. Es este, el Jumperu. Les voy a dejar también una imagen de cómo funciona. Mi hija tuvo un poco de displasia de cadera, pero no fue necesaria hacer una operación o ponerle yesitos ni nada de eso. De hecho, les puedo decir que el Jumperu, nos dijo el doctor, el ortopedista, que fuimos a ver que lo podía utilizar sin ningún problema, ya que inclusive van ejercitando sus piernitas y no están moviéndose, que luego eso es lo que dicen mucho, que es un peligro real cuando están andaderas. Y aquí como tiene varios jueguitos, como les voy a mostrar aquí, se pueden entretener bastante los niños y además de que están haciendo un poquito de ejercicio. Les da un poquito de libertad y tiempo suficiente para nosotros también para hacer bastantes cosas. Este es un columpio. Yo ponía también a mi bebita desde recién nacida aquí y lo disfrutó muchísimo, ya que tiene esto, tiene musiquita, además de que se mece por medio de baterías, entonces no es necesario estarla meciendo. Y también aquí llegó a tomar una que otra siesta y tiene sonidos, así como de musiquita, de ruido blanco, tiene como varias cositas. Y bueno, también vamos midiendo la intensidad y también se le puede poner un timer para saber cuánto tiempo ya la pusimos. Puede ser 30 minutos, 45 minutos o 60 minutos. Por si necesitan algo donde se entretenga su bebé, esto es magnífico. Además de que se almacena fácilmente, es pesado, pero se almacena así. Luego tiene un botoncito acá del otro lado. Se gira esto y así queda. Entonces lo podemos almacenar fácilmente en algún lugar. Esta mecedora que les estoy mostrando en este momento, la verdad es que para mí fue de las mejores compras que hice. Muchas veces estamos solas con el bebé en casa, tenemos que cocinar, tenemos que hacer varias cosas, y la mecedora que les acabo de enseñar es un poco pesada, pero esta la podemos llevar a cualquier lugar y es muy ligera. Es decir, podemos moverla con el bebé en brazos, colocar al bebé y es muy fácil de utilizar, además de que es muy económica. Ya que en el jumperoo usualmente, si estaba un ratito pero no mucho tiempo, y en el gimnasio, pues la verdad no me gustaba dejarla sola, ya que estaba como en el piso y yo tengo mascotas, así que preferí ponerla en esta mecedora sillita o en la que les acabo de mostrar. Como sabemos, los bebés conforme van creciendo, sobre todo antes de los seis meses, empiezan a salirle los dientes, por lo cual es muy importante tener o poderle ofrecer al bebé cosas para morder. Esta de agua la podemos encontrar en cualquier supermercado también, y son muy buenas, ya que cuando tienen mucha comezón o dolor, las podemos meter al refrigerador, no al congelador, al refrigerador, y les sirve muchísimo para calmar el dolor. Esta mordedera también fue un éxito con mi bebé. No veo la marca, pero según yo también es Nubi, la sigue vendiendo en todos lados, nada más que con diferentes colores, y también la entretenía, no nada más como para morder, sino que también la entretenía mucho. Esto puede ser un excelente regalo también para el bebé. Hay muchísimos tipos de mordederas, por ejemplo esta, que tiene inclusive movimiento, tiene texturas que no nada más es para la boca, por ejemplo a mi hija esta no le gustó mucho utilizarla como mordedera, sino más bien como para explorarla y jugar con ella por el tipo de movimiento que tiene, y por las sensaciones que da cada cosita de estas, porque además también las texturas van cambiando. Es marca Nubi, aquí se puede apreciar. Esta también es marca Nubi, y también mi hija no la utilizó esta tanto como mordedera, sino también para jugar con las cositas, para moverlas, para conocer las texturas, y le encantaba ponérsela en la cabeza y jugar con ella. Estas mordederas, por ejemplo, venían con el Baby Jim que les acabo de mostrar, tienen también como cositas aquí para agarrarse, pero yo se las di así a mi hija, y las mordía a la fecha, todavía de repente las agarra y las muerde, así que también seguimos como varias cositas que eran parte del Baby Jim, utilizándolas ahora con lo del crecimiento de los dientes. No puedo decirles cuánto recomiendo este leoncito, porque fue una maravilla. Muchas veces los bebés, y sobre todo cuando ya se empiezan a sentar, no tienen como muchas cosas que hacer, y es importante poner las cosas que las estén estimulando. Este leoncito, se le gira la cabeza, y tiene aquí como tacitas, que bueno, no son tacitas porque tienen hoyos, pero tienen formas y son para apilarlas. Obviamente cuando son muy bebés, no las utilizan como tal para apilarlas, ya que están muy pequeños para utilizarlas de este modo, pero si las agarran, las examinan, se las llevan a la boca, y es algo que es seguro, y que les ayuda muchísimo para estimularlos. Inclusive con ellos uno las arma, y a ellos les gustan tirarlas, pero van observando cómo se van haciendo, entonces son muy interesantes. También estas las metíamos a la tina a la hora del baño, dos años después de haberlas comprado, las seguimos utilizando, y las súper recomiendo, porque ahora ya estamos con formas, colores, y ya domina perfecto obviamente el apilarlas, y seguimos jugando con esto. Que yo creo que es muy importante encontrar juguetes de valor, que no nada más estimulan a nuestros hijos, no nada más que podemos utilizarlos por si tenemos más hijos, sino que van creciendo con ellos, y los siguen utilizando, y siguen siendo buenos para estimularlos, y siguen siendo interesantes. Esta pelotita, fue una de las cosas más maravillosas que le pude haber regalado a mi bebé. Cuando yo tenía como dos, tres meses, la sujetaba, y es muy fácil, porque además es muy ligerita, es muy suave, y bueno, también se la llevaba la boquita, y la veía, y era como impresionante para ella, como ver el efecto que provoca. La verdad es que esta, también es una muy buena recomendación, como un juguetito. A veces también cuando salíamos, era muy difícil tener entretenida a mi hija. Nos fuimos haciendo de cosas, que eran fáciles de transportar, y que eran pequeñas, para que ella se pudiera entretener, yendo a la carriola, en el coche. Este juguetito lo descubrió mi papá, en Walmart, ya que un día haciendo las compras, mi hija estaba como loquita, estaba muy intranquila, no se confortaba con nada, ni cargándola, ni poniéndola en la carriola, así que mi papá de repente lo tomó, y lo empezó a usar, y bueno, fue un éxito para ella. Ya que tiene luces y sonido, yo le puse diurex, porque la verdad, el sonido es muy fuerte, eso se los paso como tip. Los juguetes que tienen un sonido, muy muy fuerte, ustedes les ponen diurex, y reduce muchísimo el sonido. Hay un leoncito, hay esta jirafa, y no recuerdo que otro animalito hay, y les pongo aquí el nombre de la marca, porque no tengo idea qué marca es. Pero, esta la sigo usando durante muchísimo tiempo. Esta mariposita también fue de sus favoritos, durante muchísimos meses, ya que tiene estas, bueno, tiene aquí su espejito, tiene varias como texturas, sonido, así que cuando íbamos en el coche, se la ponía y se entretenía muchísimo, porque por lo general, la mayoría de los bebés, incluyendo la mía, cuando uno las pone en el huevito, para ir en el coche, se vuelven locos, y no quieren estar ahí, y esta la relajaba muchísimo, ya que iba jugando con ella, y no es un juguete peligroso, por si llega a haber un accidente. Sigue sonando la jirafita, pero ya se despidió hoy. Entonces, es excelente, también les comentaba, por si llegamos a tener un accidente, que esperemos que no, pero si hay un accidente o algo, no la lastima, ya que hay muchísimos juguetes que se venden, que son pesados, inclusive, tienen como para sujetarse en el huevito, y por todos lados, nos dicen que no debemos utilizar, esos juguetes, para el coche, ya que pueden, en el caso de tener un impacto, pueden ser muy peligrosos. Entonces, esta es excelente para ello. Y entonces, todo el tiempo la traíamos en el huevito, en la carriola, la traía en las manitas, la usaba estas como mordederas, la recomiendo mucho. Y la marca es Playgrove. La pueden seguir encontrando en cualquier lugar. Igual que esta mariposita, tenemos este león, y tiene también como sonido, si se mueve, tiene estas para utilizar como mordedera, también texturas, sonidos, y la entretenía. Entonces, le íbamos rotando, una semana le daba la mariposa, una semana le daba este, y siempre nos funcionó perfecto, para que fuera ella, tranquila en el coche, sin necesidad, de un celular, un iPad, que a mí no me gusta mucho eso. Entonces, esto la estimulaba muy bien. Y la marca, también es Playgrove. Compremos en Costco, una colección de libritos, de estos, vienen dos de diferente textura, y dos de cartón, gruesos, que son para bebés. Si escuchan llorar, perdón, es mi bebé, que está cuidándola mi esposo. Estos, también como para conocer texturas, son muy buenos, tienen también sonido. Y bueno, aquí ya cuando van creciendo, se los vamos leyendo, y van entendiendo cada vez más y más, pero mientras es un juguete, que inclusive pueden mañarse con él, pueden llevárselo a la boca, y la verdad es que, le sacó muchísimo provecho a la fecha, ya ella puede presionar el sonido, y ya va entendiendo las formas y las figuras, así que lo seguimos utilizando. Y este también, por el tipo de sonido y todo, les llama muchísimo la atención. No sé por qué estas cositas, como, que hacen como frugiditos, les encantan a los bebés, y este también fue un éxito, durante muchísimo tiempo. Y muchas de estas cosas, las llevaba yo en la pañalera, para el momento en que, se desesperaba o algo, y no había manera de calmarla, la sacaba inmediatamente, se tranquilizaba. Y bueno, estos son todos los regalos, que nosotros le fuimos comprando, a lo largo de su vida, a mi hija, de cero a seis meses. Como les dije, hay varias cosas, que se pueden seguir utilizando, tiempo después, pero son básicos, necesarios, y perfectos, que yo recomiendo muchísimo, para regalos. Ya puede ser para regalos, de cumpleaños para el bebé, para las mamás, para el baby shower, para recién nacido, regalo de recién nacido. Verdaderamente, son excelentes, todos estos productos. Los recomiendo ampliamente, y bueno, están probados por mí, por eso los recomiendo. No olviden suscribirse, por favor, y continuamente estoy subiendo, contenido, para niños, para bebés, y puede ser que algo, les cheque por ahí, así que no olviden suscribirse, y aquí les dejo también, mi Instagram, por si quieren seguirme. Que estén muy bien. Bye.